Buenos días, amado, a todo el equipo de producción, gracias a usted que nos está viendo. Estoy buscando aquí, para ponerlo actualizado, los datos de salud pública. Voy a descargar el último boletín, que es el 298. El 298. Se lo publicaron ayer. Pero con datos de antes de ayer, eso es entendible. Miren. Pero antes de entrar con lo de salud pública, quiero hacer una advertencia. Hace unos meses, yo advertía en este programa el peligro de la justicia al servicio del poder político. Y yo eso lo extrapolaba a América Latina. Y decía que me daba miedo que eso llegara a la República Dominicana. Bien. Usted, que me está viendo, quizá diga, bueno, ¿a qué se refiere? Colóquenme las imágenes que te mandé Israel, apóyame ahí, por favor, para que ustedes vean lo que es darle seguimiento a los temas, para poder entender, es decir, estudiar el pasado, el presente, para entonces poder, de cierta forma, entender lo que pudiera venir a futuro. Pómenlo en full pantalla, por favor, miren, Luis Sabinader, ¿se acuerdan de eso? Dice, eliminará el Fomper por casos de corrupción. ¿Quién se acuerda? Ah. Ese fue el principio del gobierno de Luis Sabinader. Incluso creo que ni siquiera era presidente, o sea, había sido ya juramentado. No, voy a buscar la fecha de esa específicamente, pero fue antes de los procesos de apresamiento de la gente del Fomper. A ver, ponme la otra, en full pantalla, por favor, pónganmelo en full pantalla, miren eso, Luis Sabinader, dice, miembro de la Cámara de Cuentas, deberían renunciar, dice, responden al PLD. Esa es la segunda que le voy a presentar. Todo esto fue antes de todo lo que está pasando ahora, y miren esa. Sabinader eliminará el controversial hoy soy en cuanto asuma el poder. Eso fue antes de asumir el poder. ¿Quiénes están siendo investigados por la justicia? Respóndame usted esa pregunta. La voy a hacer de nuevo. ¿Quiénes están siendo investigados en la justicia? Decía Balaguer en el discurso de 1986. ¿Se oye o no se oye? Me parece, y esto es una especulación, pero en función de eso, que hay una dirección. ¿Son culpables o no esa gente de lo que le están acusando? Eso no me corresponde a mí, le corresponde a un tribunal determinarlo a futuro. Pero lo que sí parece es ser un guión montado en función de lo que le interesa al presidente de la república. Y paso a explicar. Pónganme la primera imagen. El presidente dijo, vamos a eliminar el Fomper porque eso es un antro de corrupción. Y Fukiti inmediatamente sale corriendo del Ministerio Público y apresa al exdirector del Fomper. Incluso cuando él dijo eso, que el Fomper era un antro de corrupción, el que era director del Fomper le respondió mediante una carta poniéndose a disposición de la justicia. Señores, tenemos que anotar las cosas y darle seguimiento y guardar para poder hacer comparaciones. Inmediatamente el presidente dijo eso. Fui Fukiti inmediato del Público atrás de la gente del Fomper y todito preso. Luego dijo que iba a eliminar la OISOE. Fui Fukiti inmediato del Fomper preso, investigado y sometido a la acción de la justicia. Luego dijo, vamos a fusionar las EDES porque allá hay corrupción también. Fukiti, se le tiran a Correa el fin de semana pasado, no encontraron nada, pero ya está manchado. Pero tú sabes que es raro encuentro, que ese allanamiento se hiciera durante nueve horas. Nueve horas. Y cuando no encontraron nada, mandaron a la capital a buscar una unidad canina, porque había que buscar, había que encontrar. Eso parece aquel famoso oficial de tránsito. Que te persigue porque cree que tú tienes una luz rota. Cuando llega a tu vehículo, tú no tienes ninguna luz rota y la rompes. Tú no la tenías rota, pam, pero te la rompo, ya la tienes rota. Entonces, no quiero yo defender a nadie con esto. Pero, si le damos seguimiento a la conducta, la conducta, entonces podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando, desde mi punto de vista. Usted puede pensar lo que usted quiera. Yo lo que quiero es que usted entienda que cada institución que el presidente menciona, el Ministerio Público la persiga. Cuidado con eso. Porque parecería que estamos al servicio del poder político. Y un ejemplo de ello es que la procuradora, miran Germán, firma una serie de multas, oigan, para lo que ella no está facultada, violando la Constitución y el Estado de Derecho de la República Dominicana. ¿Qué le dice a ella? La Constitución le dice que toda acción, todo acto emanado de una autoridad usurpada es nulo. Por eso la rompí aquí. Tráemelo de nuevo para romperlo. Porque no tiene validez en un Estado de Derecho democrático. No en un disparate. Si vamos a convertir la justicia y el Estado de Derecho, si lo vamos a convertir en un disparate, entonces esto se jodió. Eso lo quería decir en ese aspecto. Cuidado con la justicia al servicio de lo que quiera el jefe del Estado. Claro, porque entonces no nos vamos a diferenciar en nada en lo que pasó en aquellos años de los 12 años de Balaguer y en el Trujillato. Con eso concluyo ese tema, porque le vamos a seguir estudiándolo al pasito. Por otro lado, atención a la gente que tiene familias que han fallecido por COVID en diciembre aquí en la provincia de Duarte. Ya tengo varias actas de defunción, porque al día de hoy, al día de hoy, Eric, si puedes ayudarme aquí, en el boletín 200, atención YouTube, no me tumbe el, van a tener que darle para atrás eso. Yo estoy presentando pruebas irrefutables de que el Ministerio de Salud Pública le está mintiendo a la población. Miren el número. Ese 125 no se ha movido desde el día 2 de diciembre del año pasado. Que me llamen o que me escriban al WhatsApp cualquier dominicano, cualquier franco macorizano o provinciano de Duarte y me digan que aquí no se ha muerto nadie en ese mes para yo entonces sacarle lo que tengo guardado allí. Las actas de defunción de gente que murió aquí en diciembre y que están muriendo ahora en enero por COVID. Tengo la salta de defunción y le estoy pidiendo a la gente que me ayude con eso. Si usted tiene un familiar que murió de COVID, ayúdenos con eso porque tenemos que denunciar eso. Ese Ministro de Salud Pública aparentemente está jugando y no va a rodar de prensa como el otro porque el otro por lo menos tenía la valentía de enfrentarse a la prensa que lo macaneaba cada rato la prensa. Pero este no. Este da la información y es lo que él quiere. Incluso le manda decir a los medios de comunicación no publiquen nada de los otros. Solamente nosotros podemos dar la información. Claro, para manipularla. Para manipularla. Qué bueno que YouTube no puede bloquear porque ya no bloquearon. Qué bueno que no lo puedes hacer porque están abusando hasta con eso. Incluso hay un proyecto ahí hay un proyecto ahí de limitar la libre expresión a través de YouTube que la está promoviendo el propio presidente de la República. Con eso no va a poder, presidente. Cuidado con eso. Con querer limitar ahora también lo que pensamos. No, porque eso le hace daño a la sociedad lo que dijo tal influencer. Ajá. Y cuando usted quiera dirigir eso a mandar a callar a la gente que le dan funda, a la gente que le critican sus acciones, también lo va a hacer. No. Hay una ley que se está manejando para controlar el contenido de las redes sociales. Eso tiene su bemole. Exactamente. Pero, pero qué pasa? Viene y dicen Ah, no. Vamos a vetar a Yeryan que dijo que dijo que yo no puedo decir aquí. Ayúdame ahí. No puedo decir la palabra. No, no. Ten cuidado. No, no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Sé comedido. Sé comedido. Sé comedido. No lo digo. Sé comedido. Entonces me van a controlar mi pensamiento. O sea, yo no puedo denunciar aquí lo que es. Y así lo hicieron. YouTube bloqueó la cuenta de la empresa porque nosotros dijimos a lo que es irrefutable. Están escondiendo los muertos de la provincia de Duarte. Lo están escondiendo. Y aquí van más de 190 muertos y todavía en el Boletín Nacional aparecen 125. Bien. Una manipulación de la información. Gracias, Yeryan. Miren, al final yo quiero mostrarle Blacky esta foto que sale en la red social o una de las redes sociales del periódico El Itin Diario. Ese es Daniel Sarcos. El venezolano presentador de la guerra de los Cepso muy conocido en la República Dominicana porque tiene programas acá. El gobierno de Venezuela ha amenazado con quitarle la nacionalidad venezolana a los que están fuera del país. Y entonces él publica en esta foto dice pueden quitarme el pasaporte pero nunca mi nacionalidad. Es una situación difícil de los inmigrantes de una nación sobre todo la situación en que se encuentra Venezuela en términos políticos. Así es que nada. Es una dictadura lo que hay en Venezuela. Pero Venezuela los venezolanos con el espíritu de Bolívar el mejor guerrero del mundo. Simón Borges. Pero no le están haciendo honor a eso. Simón. 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 Simón.